bienvenidos a mi canal una cita con Brenda en la cocina el día de hoy vamos a preparar carnitas a mi estilo la carne que estamos utilizando es carne surtida de puerco la cantidad pues ya depende de usted aquí estamos nosotros utilizando 6 kilos amigos estas carnitas amigos las vamos a preparar así miren a la leña y también le vamos a poner un litro de manteca de puerco aquí esperamos a que ya se integre todo muy bien y vamos a ponerle una naranja la partí a la mitad vamos a ponerle también amigos pimienta entera cebolla una cebolla una cabeza de ajos vamos a ponerle un poquito pimienta molida y sal al gusto aquí vamos a mover para que todo se incorpore bien voy a ponerle amigos unas hojitas de laurel y son todos los ingredientes que yo voy a utilizar así van quedando nuestras carnitas todavía le hace falta miren aquí vamos a moverme así es como nos están quedando amigos ya le falta poquito y así quedaron las carnitas vamos a prepararlas miren que deliciosas amigos están una salsita verde y una salsa bandera se les antoja amigos este fue el vídeo del día de hoy nos vemos en el siguiente vídeo en una cita con Brenda en la cocina recuerden suscribirse al canal comentar darle like y compartir nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y